Nuestro uso del baño y nuestras posiciones están en una sala. Si tratamos de salir de esta sala pequeña, tenemos que salir del edificio completamente. Este senador ha dicho que está contra la guerra, pero sigue votando para dar dinero y flexibilidad a Presidente Bush y su guerra. Completamente diferente de Senator Fangle, parece que a Cole no está interesado en cumplir con los deseos de sus constituyentes de Wisconsin, ni hablar con nosotros cara a cara. Nuestra demanda es que Cole hable a un evento en Madison dentro de las próximas dos semanas para discutir sobre la guerra con la gente. Esta guerra ha devastado el país, Iraq, y los Estados Unidos. Por caso de los costos de la guerra, dinero para la educación ha sido limitado. Nosotros exigimos dinero para educación y sueldos, no para la guerra y la ocupación. Senator Cole, salte de D.C., regresa de Wisconsin y habla con esas personas que dice que representa. Gracias. Bueno. ¡Bien! ¡Gracias! ¡Gracias! No, 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 no.